Hace 60 años la España de la posguerra se enfrentó a un serio problema. Miles de personas llegaron del campo para trabajar en las ciudades. La gran mayoría no tenían donde alojarse. Entonces el régimen apostó por la construcción de cientos de viviendas baratas. Hoy esos edificios languidecen. Mal aislados, sin ascensor, ni plazas de aparcamiento y con poca eficiencia energética. Las llamadas viviendas sociales o sindicales son cada vez más precarias. Estos conjuntos tienen protección especial en Zaragoza por su interés urbanístico, pero el paso del tiempo las ha colocado en el punto de mira.